¿Cómo se llama el monstruo? Zoe. ¿Cuántos ojos hay? Uno, dos, tres. Excelente. ¿Cuántos narices hay? ¿Cuántas bocas hay? Sorry. Uno, dos, tres. Muéstrame. Uno, dos, tres. Excelente. ¿Cuántas orejas hay? Zero. Excelente. ¿Cómo se llama el monstruo? ¿Cuántos ojos hay? Doce y diez. ¿Cuántos narices hay? Uno. ¿Cuántas bocas hay? Uno. ¿Cuántas orejas hay? Zero. Excelente. ¿Cómo se llama el monstruo? Sofia. ¿Cuántos ojos hay? Dos. ¿Cuántas narices hay? Uno. ¿Dónde? Oh, con ojos. ¿Cuántas bocas hay? Uno. ¿Cuántas orejas hay? Zero. Excelente.